¿Qué tal genios? Desde su existencia, el ser humano ha diseñado formas de sobrevivir a lo largo de la historia, cazando para alimentarse, construyendo herramientas, mejorando viviendas e incluso luchando contra enfermedades. A pesar de esto, ha experimentado pandemias que han causado temor en la humanidad de todo el planeta debido a la cantidad de virus y bacterias que se han descubierto y que la medicina no pudo frenar por la época en la que se desarrolló. Genios Contenido presenta las 10 pandemias más mortíferas en la historia de la humanidad. Para este video se tomará en cuenta la definición de pandemia que reconocía la OMS como infección por un agente simultánea en diferentes países con una mortalidad significativa, ya que éstas se desarrollaron antes de la modificación de la definición. Actualmente, una pandemia se define como una nueva enfermedad con propagación mundial. La gripe de Hong Kong La gripe de Hong Kong fue la tercera pandemia de gripe del siglo XX. Apareció en 1968 a causa del virus de la influenza, que consistía de dos genes de un virus de influenza AVIAR-A, que incluía una nueva variación mayor de hemaglutinina H3, pero que además contenía la neuraminidasa N2 del virus H2N2 de 1957, que dio origen a un nuevo subtipo, el H3N2. Este virus pareció haberse originado en China en julio de 1968 con una variante antigénica producida en Hong Kong, lo que provocó una gran epidemia que se propagó a todo el mundo tomando el mismo rumbo de la gripe asiática, con una cantidad estimada de un millón de víctimas mortales a nivel mundial. Actualmente, en Hong Kong, cada año se extreman más las medidas de seguridad, ya que, debido a la gran densidad de la población, un nuevo brote de este virus se puede propagar muy rápido. El cólera El cólera es una enfermedad diarreica aguda causada por la ingestión de alimentos o agua contaminados con el vacilo Vibrio cholerae. Esta bacteria causa diarrea, que puede conducir con rapidez a una deshidratación grave y a la muerte si no se trata prontamente. Los pacientes sufren también vómitos, fiebre y dolor abdominal. Los investigadores calculan que cada año hay en el mundo entre 1.300.000 y 4 millones de casos de cólera, y entre 21.000 y 143.000 defunciones por esta causa. A lo largo del siglo XIX, el cólera se propagó por todo el mundo desde su reservorio original en el Delta del Ganges, en la India, con tres pandemias durante ese siglo y cuatro epidemias en el siglo XX. Actualmente, el cólera es una enfermedad que afecta a muchos países, y aunque el 80% de los casos pueden tratarse con soluciones de rehidratación oral, a lo largo de su propagación, ha cobrado la vida de 3 millones de víctimas. Tifus El tifus es un conjunto de enfermedades infecciosas producidas por el género de bacterias Liketsia, transmitidas por la picadura de diferentes artrópodos como piojos, pulgas, ácaros y garrapatas, que portan diferentes aves y mamíferos. Se caracteriza por fiebre alta recurrente, escalofríos, cefalia y exantema. Normalmente afecta a poblaciones rurales o muy aisladas, y se les relaciona con la mala higiene. Según la Organización Mundial de la Salud, el tifus mata a un enfermo de cada 5 millones de personas anualmente. Desde finales del siglo XX, solo se han reportado casos en Burundi, Ruanda, Etiopía, Argelia y otras áreas de Sudamérica y América Central. Y solo 7 casos en Estados Unidos entre 1976 y 2010. Aunque actualmente no supone un peligro, desde la primera descripción de la enfermedad en 1489 en España, ha tenido más de 4 millones de víctimas mortales a lo largo de la historia. La tercera pandemia Es así como se le conoce a la tercera pandemia o tercera oleada, por decirlo así, de enfermedades a causa de la bacteria Yersinia pestis. Esta pandemia comenzó en la provincia china de Yunnan a mediados del siglo XIX y estuvo activa hasta el año 1959, logrando detenerse gracias a la proliferación de los antibióticos y a la higiene que se tuvo en la zona, siendo la última pandemia de peste. Aunque en la actualidad la enfermedad persiste, las condiciones higiénicas y la mejor calidad de vida que se tiene la han reducido a niveles bajos. La región de Manchuria en China y Mongolia fueron las zonas más afectadas por la pandemia, con 12 millones de víctimas mortales, aunque algunas investigaciones dan a entender que causó más víctimas en la India, lo que podría ascender hasta los 24 millones de personas fallecidas en total. La Plaga de Justiniano Esta pandemia comenzó en el siglo VI en el Imperio Bizantino. Le dieron su nombre en referencia al emperador Justiniano I, que regía en ese entonces y fue infectado, pero sobrevivió gracias a un tratamiento intensivo. Estudios tradicionales señalan el inicio en el este de África, posiblemente en Drapta, Tanzania, descrita como un importante enclave comercial y desde ahí se trasladó a Egipto y al Mediterráneo, siendo el puerto de Pelusium la primera ciudad afectada, que era un centro comercial por el cual entraban las mercancías provenientes de Egipto y África, desplazándose hacia Alejandría y posteriormente debido a las rutas comerciales extendiéndose por la ciudad de Constantinopla y otras partes de Europa, Asia y África entre los años 541 al 543, dejando 25 millones de víctimas mortales. Estudios recientes señalan que el reservorio originario de la cepa pudo estar en China, siendo más rápida la propagación en los principales puertos costeros de Europa. También investigaciones actuales han demostrado que esta pandemia fue causada por una cepa de Yersinia pestis. Virus de la inmunodeficiencia humana Si bien no hablaremos a fondo debido a la gran información que puedes encontrar en internet, el virus de la inmunodeficiencia humana es un lentivirus que causa la infección por VIH y con el tiempo el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, enfermedad humana que progresa hacia el fallo del sistema inmune y que hace que no pueda soportar otras enfermedades como pulmonía, neumonía, hepatitis C, entre otras que pueden causar la muerte de las personas infectadas. Los primeros casos de este virus fueron detectados en Nueva York y en Los Ángeles, Estados Unidos en 1981, y aunque se han hecho campañas para evitar el contagio, el virus ha extendido por todo el mundo. Su principal zona de influencia está en África subsahariana. Se calcula que esta pandemia ha tenido entre 25 millones y 39 millones de víctimas mortales en el mundo. La peste negra La peste negra o peste bubónica fue la pandemia medieval más grande de ese periodo. La pandemia irrumpió en primer lugar en Asia. Para después llegar a Europa, a través de las rutas comerciales, las bajas temperaturas y las malas condiciones higiénicas hicieron más rápida su propagación, lo que causó grandes daños en Europa, Norte de África y Asia entre 1347 y 1353. Se propagó principalmente por la picadura de pulgas infectadas de los roedores. Algunas áreas quedaron despobladas y otras fueran ligeramente afectadas. Esta pandemia tuvo 75 millones de víctimas mortales, y se calcula que Europa perdió entre un 25 a un 40% de su población en la mitad del siglo XIV. En la actualidad todavía existe en poblaciones pequeñas como en Mongolia. Su prevención se realiza a través de medidas de salud pública, erradicando los roedores de las ciudades y lugares habitados. Esta se propaga a través de las pulgas de las ratas, causada por la bacteria Yersinia pestis. Estudios e investigaciones recientes han demostrado que esta bacteria causó la pandemia llamada la Plaga de Justiniano, posteriormente la Peste Negra o Peste Bubónica y por último la llamada Tercera Pandemia, teniendo por estas tres pandemias un total de entre 112 millones a 124 millones de víctimas mortales a lo largo de la historia. La gripe española Desarrollada de 1918 a 1920, es considerada la pandemia más devastadora de la historia humana, por su gran número de víctimas en poco tiempo. Varios estudios sitúan los primeros casos en la base militar de Fort Weiler, Estados Unidos, el 4 de marzo de 1918. Aunque se asegura que la enfermedad apareció en el condado de Haskell en abril de 1918 y posteriormente una mutación el 22 de agosto de 1918 en Brest, puerto francés por donde entraba la mitad de las tropas estadounidenses aliadas en la Primera Guerra Mundial. ¿Pero por qué se llamó gripe española? Después de registrarse los primeros casos en Francia, la gripe pasó a España, que decidió no censurar la información sobre la enfermedad y sus consecuencias, ya que no estaba involucrado en la guerra. De esta manera España ocupó la atención de la prensa que en el resto de Europa, conociéndose con este nombre. A pesar de no ser el lugar del origen, España fue uno de los países más afectados con 8 millones de personas infectadas y 300 mil personas fallecidas. La censura y la falta de recursos evitaron investigar el foco del virus, que fue causado por un borrote de influenza virus A del subtipo H1N1. La cercanía con los cuarteles y los movimientos militares de las tropas hicieron que se expandiera más rápido la pandemia, lo que hizo que muchas de sus víctimas fueran jóvenes y adultos saludables, entre 20 y 40 años, estimándose entre 50 y 100 millones de víctimas mortales, lo que equivalía en ese entonces entre un 3 y un 6% de la población mundial. El sarampión El sarampión es una enfermedad infecciosa causada por un virus de la familia de los paramixovirus. Se contagia por contacto directo con personas infectadas y por aire. Se caracteriza por causar marcas rojizas en la piel, altas fiebres y un estado general de debilidad. La mayoría de las muertes se deben a complicaciones del sarampión, que son más frecuentes en menores de 5 años y adultos con más de 30 años. Hoy en día aún sigue siendo frecuentemente en muchos países en vías de desarrollo, sobre todo en algunas zonas de África y Asia. Más del 95% de las muertes se registran en países con bajos ingresos y con una infraestructura sanitaria deficiente. Aunque no existe ningún tratamiento antiviral específico contra el virus del sarampión, este ha sido controlado a través de la vacuna de la triple vírica, que es la más eficaz para evitar el contagio de sarampión. En el año 2016, el continente americano fue el primero y el único hasta ahora del mundo en eliminar del sarampión. Los pocos casos que se presentan son importados de otros países. Esta pandemia se conoce desde el año 3000 a.C. y según los registros que se tiene, ha podido causar más de 200 millones de víctimas mortales a lo largo de la historia. La viruela La viruela fue una enfermedad infecciosa grave, contagiosa, causada por el virus variola, que provocaba la aparición de numerosas pústulas por todo el cuerpo. Era tan mortal que solo el 30% de los infectados lograba sobrevivir, y estos quedaban desfigurados o con cicatrices que dejaban en el cuerpo, principalmente en la cara, brazos y piernas. Se considera erradicada desde 1980, aunque dos laboratorios de investigación aún guardan algunas muestras del virus, lo que hace que algunos especialistas teman que se use como arma biológica. No tiene tratamiento específico y la única forma de prevención es la vacunación. Pero los síntomas secundarios hacen que algunas personas se sientan enfermas, y es por ello que los médicos las reservan para aquellas con mayor riesgo de contagio. Esa pandemia se estima que apareció en el año 10.000 a.C. y ha tenido más de 300 millones de víctimas mortales a lo largo de la historia, siendo la más mortífera. ¿Y a ti, qué te parecieron estos datos? Recuerda que hoy en día una pandemia ya no se define por el índice de mortalidad, sino por el alcance geográfico. Recuerda dar like si te ha gustado el video y suscribirte al canal para estar atento de nuevo contenido. Síguenos en nuestras redes sociales y apóyanos viendo nuestro contenido, ya que estaremos actualizando los videos anteriores. Esto es Genius Contenido. Gracias. Gracias. Gracias.